Claudia Lizaldi Mijares, nacida el 19 de agosto de 1978, es una conductora, escritora, conferencista y actriz mexicana. Ha conducido y protagonizado programas de televisión, cine y obras de teatro. Ha escrito tres libros La Decisión, es tu vida, tú eliges en coautoría con el Dr. Miguel Ruiz, puro corazón en coautoría con su esposo Amen Nilen y recientemente lanzó el libro Un abrazo para mamá, todos los libros han sido publicados por Editorial Urano. Es madre de un niño llamado IAM. En octubre de 2014 se indicó que estaría esperando su segundo hijo. Biografía. Claudia nació en la sede de México, estudió ciencias de la comunicación en la UVM, estudió actuación en el CEA de Televisa, y es discípula autorizada del Dr. Miguel Ruiz autor de los bestsellers Los Cuatro Acuerdos, La Maestría del Amor entre otros. Trayectoria. Televisión. A la Cachi Cachi porra 1998, conductora. Hoy sábados 2000, conductora. La Jugada, conductora. Pepsi Chart, conductora. Mujer, casos de la vida real, actriz invitada, varios episodios. De la patada 2002, conductora. Nuestra casa, conductora. Big Brother Big 2004, ganadora. El cristal con que se mira 2005, conductora. Incognito 2005, invitada. La Oreja 2007, conductora. Nuestro Día 2012, conductora. Teletón Guatemala 2013, conductora. Estrella 22014, actriz invitada. Teatro. Somos, adaptación de The Breakfast Club dirigida por Odiseo Vichir 2000. Los Monólogos de la Vagina. En 2008, producida por Morris Gilbert. 4XXXX2013, producida por Rubén Lara. La Noche Más Venturosa 2013, dirigida por Francisco Hernández. Cine. Mi Mejor Regalo 2011, protagónico. Olvidados 2013, papel de soporte Cantinflas 2013. Era una vez Pepito 2013, la maestra, voz. Cassandra 2013, rol protagónico. Campañas. Lizaldi ha sido imagen de marcas importantes a nivel nacional e internacional, entre las que se encuentran al Brandt 2004, Bonafont 2004, Vancomer 2004, Samsung, como embajadora portadora de la Antorcha Olímpica para los Juegos Olímpicos Beijing 2008, Especial K2009, Volaris 2009 y Cloralex 2013, entre otras. Causas sociales. Claudia apoya constantemente a Greenpeace con sus campañas de cabo pulmo y de tos, y desde 2006 hectáreas ha actuado como vocera del programa Un Kilo de Ayusa. En 2009, se unió a una campaña contra el cáncer de seno. Asimismo, participó como conductora en el Teletón Guatemala 2013. Empresas. Lizaldi también ha incursionado en el mundo empresarial. En 2007, lanzó una línea de joyas que lleva su nombre, Claudia Lizaldi. En 2010 lanzó al Mercado de México y España una nueva línea de joyas, conocida como Mantre. En 2012 puso en línea el sitio web Mamá Natural, cuyo fin es educar y apoyar a nuevas madres para llevar una vida sana y natural. El sitio ha gozado de éxito, llegando a recibir más 600.000 visitas mensuales. En 2012, lanzó al Mercado de México y España una nueva línea de joyas, conocida como Mantre. En 2013, lanzó al Mercado de México y España una nueva línea de joyas. En 2015, lanzó al Mercado de México y España una nueva línea de joyas. Gracias por ver el video. 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 Cine. Mi mejor regalo. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.